En el escenario político donde deberían brillar la astucia y la visión, Inti Asprilla demuestra ser un jugador sin estrategia, que confunde el Congreso con un escenario de reggaetón. Su defensa de la legislación, armada con letras de canciones populares, no es más que un patético intento de llamar la atención. Una vergüenza para el debate político. ¿Acaso esta es la calidad de liderazgo que merecemos? Asprilla, en su afán por ser relevante, se aleja patéticamente de lo esencial, el bienestar y el progreso de nuestra sociedad. Escuchemos aquí. Yo creo que todos ustedes, senadores de Medellín, son sumamente orgullosos de los artistas que tienen. De La Bichota, de Karol G, o Maluma, o Alvin. Y les voy a leer algo para su reflexión. Viene Juana, viene Mari. Todas las Barbies quieren party. Viene Juana, viene Mari. Bichota, Karol G. Papi, nos perdemos. Nos parqueamos. Y lo prendemos. Provenza de Karol G. Más adelante en la misma canción. Pasamos por el barrio por hierba. Ponla en la juca para que se disuelva. Todos la han escuchado y seguramente la han tardado, o por lo menos la han bailado. Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode. Perdón por el vocabulario, pero es parte de la cultura. Cuando eras mi novia, no salías. Y ahora hasta te gusta aprender. Feliz cumpleaños, Fercho. Esa noche, el jangueo de fumeteo. Contigo, todos los parties son de perreo. Fercho. Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Coco loco, Maluma, repito. Dos cervecitas, un coco loco, un baretico. Tomando vino y algunos fumando Mari. Canción amarillo de J Bal. Consumo de la marihuana es una realidad. Y que correspondería entonces sacar ese mercado que es una realidad. Y estas canciones que han hecho que nuestros artistas reguetoneros sean famosos a nivel mundial, pues lo lógico sería que el Congreso acepte esa realidad y vuelva ese consumo legal para sacarlo del ámbito. El senador en lugar de argumentos sólidos se aferra a la popularidad efímera de figuras como Karol G, Maluma y Fercho. Su enfoque, lejos de ser serio, solo evidencia su inmadurez y falta de preparación. Es una estrategia desesperada y patética. Más propia de un show de bajo nivel que de una discusión legislativa seria. Ante esta farsa, la respuesta del senador Lemos de Medellín y del partido de la U no se hizo esperar. Escúchenlo ustedes. Estamos aquí en la revista TV y novelas o viendo el programa Lo Sé Todo. Ustedes están queriendo plantearle al país un falso dilema entre prohibicionismo y legalización. Y en el fondo, legalizar el negocio es trastocar desde el Estado los valores de nuestra sociedad. Eso sí es darle mal ejemplo a nuestra juventud. Que este gobierno legalice el negocio del cannabis. Y finalizo diciendo que no estamos favoreciendo la mafia. Que negar este proyecto de ley o de acto legislativo no beneficia a los narcotraficantes. No puede plantear el Estado la derrota que ha sufrido señor ministro para combatir el negocio del narcotráfico pretendiendo legalizar ese negocio. Pero él, aunque simple, resuena como sensatez frente a la frivolidad de Asprilla. Y luego de él, también la reacción de la senadora Paola Holguín no se hizo esperar. Escúchenlo. Esto no es para venir a recitar letras de canciones. Sí, yo soy de Medellín, yo soy orgullosamente paisa. Orgullosa de los artistas de mi ciudad. Como también siento vergüenza y dolor por los narcotraficantes que ha producido mi ciudad. Por los pablos escobares, por las oficinas y por todos estos bandidos. Los magísteres en drogodependencia, como Miguel Betín lo han dicho claramente, la marihuana es una sustancia psicoactiva que causa dependencia física y psíquica, que produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro, que repercuten en la conducta, en el estilo de vida de las personas, en la salud mental, que tiene gravísimas consecuencias. Aquí queremos perseguir a quienes envenenan a los niños. Y está demostrado también con evidencia que los países con legalización han aumentado el mercado ilegal y el consumo. Aquí no vengan a engañar a los colombianos diciendo que el problema del narcotráfico se soluciona con la legalización, porque no es cierto. No ha sucedido en ninguno de los países que los ha legalizado. Ella exige seriedad, pone en evidencia la superficialidad y el ridículo de la postura de Asprilla, recordándonos la importancia de la rigurosidad y el conocimiento en política. Pero ya para terminar, tras escuchar a Asprilla, queda claro por qué el lumpen en Colombia se ha tomado el poder. Su actuación, una mezcla de trivialidad y espectáculo, es un reflejo de la decadencia de nuestros valores políticos. Estos líderes, con su incompetencia y falta de seriedad, ponen en riesgo el futuro de nuestra nación y nos hacen cuestionar su capacidad para enfrentar los verdaderos desafíos de nuestra sociedad. Asprilla, al igual que muchos de esa lista, si no hubieran sido por lista cerrada, no se infiltran jamás en el respetado Congreso de la República. Sigan para más.